¡Vámonos compañeros de Copa Manchurés! Muchísimas gracias señorón Kiko Montalvo Se llama, se llama Sentimental Viejo ¡Y solo le dice! ¡Vámonos compañeros de Copa Manchurés! ¡Vámonos compañeros de Copa Manchurés! Me extrañe tanto el sol de tu mirada Y es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Más no se piense que vivir sin ti no fue Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón ¿Cómo dice? Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus pies Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Más no se piense que vivir sin ti no fue Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me canso de hacer nada Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental Y eso fue para Pancho Lezzi Oiga ¡Ánimo! Y arriba un y volvió con Karen ¡Tacto! Ahí quedó Pancho Lezzi Y el hijo Montalvo y su grupo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!